Me caí de la nube que andaba como veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por que se te cae entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me descubrió con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de ella me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad No olvidaré esa ingrata perjura que mi cara la supo engañar Me descubrió con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de ella me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad No olvidaré esa ingrata perjura que mi cara me supo engañar ¡Gracias por ver el video!